Muy bien, pues de nuevo, pues muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí porque sabemos lo retador que es cumplir con toda la parte fiscal de cada país y aparte empatarlo con la plataforma de tecnología a utilizar, en este caso con SAP. Como todos saben, hay muchas soluciones en el mercado y queremos platicarles cuál es la solución más completa que existe al momento con SAP. Nosotros hemos trabajado más de 15 años con temas fiscales y nos hemos topado ahora sí que con muchos retos. Hace poco, por ejemplo, hicimos un proyecto con un cliente que utilizaba una solución hecha en casa. Digo, la verdad es que es algo muy común o que contratemos freelance o empresas, pero bueno, en este caso fue hecha en casa y no estaba totalmente automatizada. tenían distintas fallas, como por ejemplo, al enviar una factura, o en este caso un archivito, no contenía ese código del servicio del SAT. Entonces le tenían que dedicar tiempo. Entonces se imaginan todo lo que le tenían que dedicar para poderlo resolver, estar validando qué falla era, estar cuadrando valores y al final corregir la factura para que pudiera ser timbrada, aunado a que el PAC que tenían no era el mejor y no podían cambiarse, porque todo el desarrollo estaba hecho a la medida a la solución del PAC, no era algo genérico, por así decirlo. Y esto solo era para México, porque ellos aparte tenían presencia en otros países y resultaba que para cada uno de esos países tenía una solución personalizada. Entonces toda la parte de administración y actualización se convertía en algo muy complejo en realizar. Y pues bueno, ya ni platiquemos con todos los temas de reportes fiscales que piden. Por su parte, para satisfacer las necesidades fiscales, SAP en cada uno de esos países generaba soluciones aisladas. Entonces pues llegó el momento en donde para darle soporte y mantenimiento a cada una de ellas ya fue muy complicado, por lo que alineó todas esas soluciones en una sola y la llamó SAP Document Compliance, que es la que precisamente vamos a platicarles el día de hoy. Pero bueno, antes y regresando un poquito a lo que les platicamos que vivimos con el cliente, realmente su petición inicial era solucionarles su desarrollo interno. Pero después de que les, ahora sí que les mostramos una demostración a la redundancia de la solución de SAP Document Compliance, ellos se pudieron convencer de que el migrar tanto la solución de facturación electrónica como su solución de complemento de pago era lo mejor. Y tan es así que ya con SAP Document Compliance, ahora sí está evaluando el poderse llevar pues otros países a esta solución, poderlas migrar y ya con esto pues estén a ver todo centralizado. Muy bien, entonces realmente, ¿qué es SAP Document Compliance? SAP Document Compliance tal cual es una solución que realizó SAP para cumplir con todos los temas legales, por ejemplo aquí en México dígase contabilidad electrónica, complemento de pago, facturación electrónica. Entonces, y así en cada uno de los países empezó a introducirlos en la misma solución, ahora sí que en un punto único administrativo que solamente en esta transacción que se llama EDOC Cockpit iban a tener, ahora sí que acceso para poder administrar, ¿no? Sin necesidad de tener varios desarrollos. Entonces, desde este punto que se llama la EDOC Cockpit, que es esa transacción, pueden ver que tienen acceso a todos los países, desde un solo punto. O sea, por ejemplo, en la parte de Chile está el DTE, la Eboleta, tienen Italia, tienen Perú con su Lugoleta, España, Colombia, México, obviamente. Entonces, poco a poco, ese apelo que está haciendo es estar uniendo más países, más países en su plataforma. Digo, obviamente que saben por dónde viene esto, ¿no? Como se los dije en un inicio, ellos estaban teniendo muchos temas en la parte de poder darle mantenimiento a soluciones aisladas, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Pues que en poco van a dejar de dar soporte a las soluciones estándares que existían en el pasado, ¿no? Por ejemplo, en la solución de México para facturación electrónica, conocida por IDOC, esa, por ejemplo, la van a dejar de dar mantenimiento, ¿no? Entonces, todos se están centralizando aquí, tanto en on-premise como en cloud. El tema de EDOC Copy o Document Compliance en sí, pues es lo que se está quedando. Entonces, ¿qué tanto podemos hacer con esta solución? Pues bueno, la verdad es que SAP, pues le echó toda la carne al asador. Entonces, pues puedes hacer de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos lo que es desde el, desde el filtros por países, obviamente el que podamos estar solamente mostrando la información de cada país en sus respectivos usuarios, con sus authority checks. Este, la parte de poder visualizar esos XML, esos PDFs, este, poder cancelar, poder ver esos estatus, porque a veces saben que, oye, ¿por qué falló? Pues no sé, busca el pack. Pues no, aquí SAP con su solución estándar ya muestra esos, esos estatus para que rápidamente si llega a ser un tema de, de dato maestro o algo por el estilo, pues se podrá corregir y desde aquí reenviar. Pero no estamos modificando archivos aislados, como es el, el caso que les platicaba, ¿no? Que realmente modificaban archivos aislados. Y pues, imagínense los errores que podrían estar, este, teniendo, ¿no? Al hacer, al hacer esta, pues esta práctica. Entonces, el, aparte de eso, el, el tema de, de poder ver desde aquí el XML, poder tener aquí el, el PDF, este, ya desde el control de, de SAP, este, pues ya realmente nos hace algo independiente desde, pues de los packs. ¿Por qué? Porque al final, eh, SAP con su solución está emitiendo, pues lo que vemos en, cuando nos llega una factura, ¿verdad? Un XML tal cual del SAT, con la única diferencia es que no está timbrada. Porque como saben aquí en, en México la, el único ente que puede estar, este, timbrando esos documentos, pues es la, el PAC, que es realmente el, la única ente certificado por el SAT para poder estar timbrando estos, estos documentos. Entonces, reiterando, es un solo punto de administración, un solo punto para poder visualizar sus documentos, solo punto de cancelar, de ver PDFs, ver XMLs, ver historiales, de problemas que hayan tenido, ¿no? Entonces, esto realmente, ¿cómo trabaja? Bueno, prácticamente trabaja en tres puntos muy sencillos. Uno, en el punto del ERP. El ERP, al final, si nos enfocamos en México, puede salir información tanto de finanzas como de ventas. Entonces, a partir de, de esos dos puntos, se recopila la información, se arma lo que es el XML, se envía a un middleware, que realmente es un punto, el que intermedio entre nuestro ERP y nuestro PAC. En este caso, la solución de, la plataforma de SAP, se llama SAP Cloud Platform Integration, CPI, este, en donde, desde ese punto, tiene conexión, ahora sí que con los, con los PAC, para que al final haga ese, ese timbrado. Y, y pues bueno, el tercer punto, pues viene siendo, pues ya ese ente que genera el timbrado, o que genera la validación, dependiendo de cada uno de los, de los países. Entonces, si pueden ver, son tres plataformas, realmente las que están, este, interviniendo para el, el funcionamiento, por decir que de todo esto que estamos revisando. Sin irnos a un tema técnico, la realidad es que existe por detrás de la solución estándar, pues varias plataformas que, que son mismas estándares y que ayudan en todo esto. Pero realmente, si nos vamos a una forma muy sencilla de explicar, lo único que hacemos es que generamos un documento de factura, SAP transforma ese documento, lo mapea, mapea todo lo que son adendas, mapea todo lo necesario para poder timbrar. Luego, se va a ese integrador que es CPI, Cloud Platform Integration, y ahí lo timbra, perdón, lo sella, para que nada más el, lo que es el pack, lo esté timbrando. ¿Qué quiere decir? Pues que desde aquí, o desde ustedes, sin necesidad de estar soltando su key, el ser del SAT para poder timbrar, ya lo tiene administrado desde SAP, ya no tienen que pasárselos a pack, desde aquí los está administrando. Entonces, pues ya desde aquí, generamos una muy buena ventaja, de que no tenemos dependencia, pues ahora sí que de dos puntos, ¿no? Uno es del pack, y lo otro, que por ser una solución estándar de SAP, tampoco estás ligado a un desarrollador que, que fue el que te realizó toda tu solución en casa, o a un proveedor porque te vendió una solución personalizada, realmente lo que tú estás teniendo es una solución estándar de SAP, que por sí solo, ellos te van a estar proporcionando todo ese soporte que, que tú vas a requerir. Por ejemplo, si sale una versión 3.4, este, que esperamos que no, pero bueno, si sale una versión 3.4, SAP estaría apoyando a partir de la generación de notas en poder estar habilitando esa nueva funcionalidad en tiempo y en forma, ¿no? Porque realmente es algo que tenemos que estar, ahora sí que, que alineados a que se tiene que realizar. Entonces, en la parte de escenarios de facturación electrónica, lo que es DocuMe Compliance, y si nos vamos específicamente a facturación, cumple con la mayoría de los escenarios. Y creo que ahora sí que la mayoría de las empresas contamos con estos, estos puntos, ¿no? Lo que es facturación de exportación, nacional, de servicios, anticipos, scrap, todo esto de manera estándar. Entonces, ahora sí que con esto, como les comento, nos ayuda a poder hacer a un lado todos esos tipos de desarrollos y nos vamos totalmente a un esquema estándar de SAP. Ok, ahora, ¿cuáles son esos puntos de valor que nos da DocuMe Compliance? Un enfoque de punto a punto. ¿Qué significa? Que SAP tiene una comunicación directa hasta el PAC de una forma muy estandarizada, ¿no? Otro punto muy importante, múltiples países. En el nivel de múltiples países, los que les comentaba, todo se reduce a un solo punto de, de transacción para poder hacer el, este, este proceso de fiscal. Este, también en temas de licenciamiento de SAP al momento de tener varios países, también se pueden reutilizar ciertos licenciamientos, por ejemplo, este de CPI, este, entonces, empiezas a tener un mayor beneficio también de ahorros a nivel de, de licenciamiento. Única interfaz para el usuario, no tiene por qué estar entrando a portales de proveedores ni nada por el estilo, porque el único punto que él va a tener es esta transacción que les comentaba. Integra idea, entre, ahora sí que integrado tanto en SC como en SC4. DocuMe Compliance, este, ahora sí que está habilitado desde la versión de SC, de SAP SC, hasta la versión de S4. Entonces, si tiene ciertas restricciones en cuanto a que no, no versiones muy viejitas de SC es soportada, pero, este, sí es soportada en, no sé, alrededor de, de que sistemas que no han sido actualizados en tres años, pero acá ya, ya es soportado, ¿no? Tres, cuatro años más o menos. Este, y, y esto también nos ayuda a que si ustedes están ya en proceso o van a migrar a un SC4, tal cual, ya es más sencillo llevarte toda esta solución. ¿Por qué? Porque sigue siendo algo de SAP, sigue siendo algo estándar, algo que no, no, no es algo que vamos a tener que estar remediando porque no fue hecho por ellos, ¿no? Entonces, es algo que cuando ya ustedes piensen en una migración, pues va a ser totalmente transparente. Otro punto muy importante es lo de la operación simplificada, que es parte de lo que hemos estado platicando, en donde, pues, todo está realmente unificado en un solo punto y, pues, ahora sí que en todo la, el personal que se dedica a facturar, este, pues va a realmente estar dando un enfoque a eso, ¿no? A facturar y no estar perdiendo tiempo en, en reparar o en estar hablando del PAC o todo el proceso que, pues, que mucho es, hemos vivido, ¿no? Y, y por último, pues, una plataforma con soporte para cambios legales, que es lo que les comentaba. Al ser de SAP, SAP nos estaría liberando esas, esas notas, notas que igual, este, dependiendo del impacto, su misma, eh, personal de BASIS puede estar implementando. si nos vamos a una parte, eh, más específica, que es lo que, que es todo lo que estamos, eh, consiguiendo con esto, pues, punto número uno, cumplir con las obligaciones, fiscales, que ahora sí que estén, estén en cada uno de los países. Dos, poder tener una adaptación, muy fácil, por parte de los usuarios, sin necesidad de tener una capacitación, muy robusta, lo van a poder estar utilizando. Tres, estar, poder, poder estar reutilizando infraestructura conocida, el poder, el mapeo de, de información para los clientes, a lo mejor, está un poco abierto este punto, pero, pues, muchos, este, sabemos que, pues, que trabajamos con otras empresas muy grandes, en donde esas empresas nos piden, las tal conocidas adendas, entonces, pues, la adenda tal cual es un, una parte de una, de un CFEI, que, que ahora sí que es solicitada, a, a bajo ocurrencia, o bajo necesidad, de nuestros clientes, ¿no? Entonces, lo que quieren, nosotros se lo tenemos que poner. Entonces, esta parte que, que viene incluida con DocuMe Compliance, que, es una forma muy sencilla, de poder administrar, esos mapeos, este, nos da una muy buena ventaja, a nivel de, cuando implementamos, después que se queda ya la solución trabajando, tiene mucha facilidad, de, de no depender tampoco de, pues, de consultores técnicos, para poderlo estar actualizando, sus propios usuarios, lo pueden estar actualizando, sin, sin ningún problema, ¿no? El, el otro punto, es que permite, archivar documentos, a largo plazo, aquí es porque, SAP, SAP, guarda, todo lo que son los, XML, toda la información, también nosotros guardamos los PDF, entonces, cuentan con esta información, a un nivel ya, de su base de datos, sin soltársela a un terceros, por ejemplo, si nos vamos a otros países, en donde, hay ciertos reglamentos, como Europa, que tienes que estar, nada más, X tiempo de información, resguardando, estos archivos, existe ya también, con la parte de document compliance, funcionalidad, para hacer archiving, estarlo, resguardando, pero que ya no sea visible, de cierta forma, para los usuarios, entonces, nos ayuda también, este, en estar alineando, todas esas, reglas de otros países, y que, por ende, SAP, nos está ayudando, también a cumplir, sin ningún problema, no, y el otro punto, que ya les comentaba, es la gestión de certificados, que en México, con el CIR, el CIR, que son los archivitos, que utilizamos, hasta como personas físicas, este, ese se resguardan, en su mismo sistema de SAP, sin llegar a un, a un proveedor tercero, entonces, al estar resguardado, pues bueno, ya, la parte de administración, rápido de cambiar, sus certificados, este, y por ende, estarlo utilizando, y por último, y de los más importantes, pues es que, al ser una solución, tal cual, proporcionada, por SAP, tenemos, ese soporte, y ese soporte, como ya todos los conocemos, este, que el, de esos diferentes, niveles, de, de atención, donde el, el Very High, vamos a tener una atención, rápida, en este caso, aplica, igual, entonces, ahora sí que, al tener, este, este proceso, de solución, estandarizado, aparte de tener, las mejores prácticas, a nivel mundial, este, pues vamos a tener, ese soporte, que, que SAP nos va a estar, otorgando, ¿no? Entonces, y pues bueno, al final, SAP tiene, ahora sí que, muy, muy claro, de que la parte fiscal, es algo que tiene que estar, cumpliendo, y por ende, está centralizando, todo, a document, compliance, y, y pues bueno, tal cual, eso, es lo que les queríamos platicar, realmente, esto lo queríamos manejar, y creo que así fue, como una cápsula informativa, el no, no bombardearlos, con tanta información, sino que, se lleven, o, o, esa fue nuestra intención, el que pudieran tener, esa, esa información general, de para qué sirve, document compliance, que es para facturación electrónica, y complemento de pago, el, qué es lo que, estaría, apoyándoles, de, la facilidad, que desde una sola transacción, puedan estarse utilizando, este, entonces, esta, la intención de esta reunión, tal cual es que ustedes, se pudieran llevar esto, esta información, y, y ahora sí que, si gustan, podemos pasar a las, dudas que, pudieran existir, en cuanto a lo que, hemos platicado, en esta charla, ok, listo, una de las principales, dudas es, cuánto dura, esta implementación, pues bueno, por lo general, estas implementaciones, duran de un mes, al mes y medio, va a depender, mucho de la complejidad, sobre todo, de la, de las complejidades externas, por ejemplo, las, pues lo que son las, adendas, no, eso es a veces, nos puede llevar un poquito, más de tiempo, pero por la dependencia, que, que tenemos, de, de terceros, otra de las dudas, es, si necesitamos, tener algún pack, en específico, la realidad, es que, SAP tiene alianza, con dos packs, uno es, Edicom, y el otro es, si mal no recuerdo, es Pegaso, este, no obstante, la solución de SAP, está diseñada, para poder ser adaptada, a cualquier pack, entonces, sin ningún problema, puede ser utilizado, por algún otro pack, este, siempre y cuando hay la, la, el medio de comunicación, sea, a nivel, un poquito técnico, se llama web service, no, entonces, el, ahí sí, ahora sí que, pierdan cuidado, el tema de SC, si a nivel de SC, puede ser implementado, y sí, sí, sí puede ser, implementado, solamente que tiene que cumplir, con los mínimos requisitos, del super package, de, igual un poquito, a nivel técnico, pero que cumpla con esa, esa, esa especificación, no, otra de las dudas, que por lo general, nos hacen, es que, sí recorre, sí, tienen que recurrir, a otro tipo de licenciamientos, y la respuesta, es sí, se recorre, se utilizan, dos licenciamientos, uno es por el documento de compliance, tal cual es por el uso de, de la solución, y el otro, es por el uso de la plataforma, de Cloud Platform Integration, esta plataforma, es la, ahora sí que la, lo que va a un nivel mayor, de PO, pero en cloud, es lo que, pues, en pocas, en poco, poco va a empezar a, a sustituirlo, ¿no? ¿No? Entonces, con esta, plataforma, nosotros, aparte de utilizarla, en este caso, para la integración con, entre SAP, y, y un PAC, en el caso de México, pues, también sirve para hacer, eh, comunicaciones seguras con Edis, con otro tipo de, de interfaces, para, automotrices, este, de bancos, entonces, la verdad, es una, una solución de, de, de gran valor, ¿no? Y, y pues, bueno, por lo general, esas son las, las principales, preguntas que nos, que nos hacen, los que escuchan esta plática. Pues, nada más, estimados, muchísimas gracias por su tiempo, en nombre del INTE, que somos un partner de SAP, por más de 20 años ya, pues, queremos agradecerles la participación, y el tiempo que se tomaron esta mañana, y, bueno, muy importante, antes de irnos, nos gustaría ofrecerles una sesión de asesoría, evidentemente, sin costo alguno, para revisar sus requerimientos tecnológicos, y de compliance, si les interesa esto, por favor, háganlo saber por el chat, o, nos pueden enviar también un correo, y, bueno, pues, les estaremos enviando esta presentación para su referencia, y, bueno, pues, de nuevo, muchísimas gracias, ¿no?